El sexto paso es un consejo que yo le doy a todo, todo, todo el mundo Educar tu oído melódico, tu oído rítmico y tu oído armónico ¿Por qué estos tres oídos? Recordemos que la música está constituida por ritmo, armonía y melodía Así que es importante educar cada uno de estos oídos El oído melódico lo puedes educar cantando intervalos o escuchando y reconociendo intervalos Cantando los giros melódicos, cantando los grados de atracción, cantando los grados melódicos de la escala Es supremamente importante De hecho recuerda que va a haber abajo un video en donde voy a hablar más acerca de este punto Porque es supremamente importante Tu oído armónico ¿Cómo lo puedes educar? Tu oído armónico lo puedes educar escuchando progresiones armónicas Tocando progresiones armónicas en el piano, en la guitarra Siendo muy consciente de cómo suenan los movimientos entre los diferentes grados armónicos En una tonalidad o en un modo Y también diferenciando acordes mayores, acordes menores, acordes disminuidos y acordes aumentados Como cosa básica Si te entrenas en eso realmente vas a tener una capacidad muy grande ¿Hasta dónde puede llegar tu capacidad? Por ejemplo yo tocaba en Colombia con un muy querido amigo mío Y además un excelente bajista, yo creo que de los mejores bajistas que tiene Colombia en este momento Que es Johan Ramírez Y Johan tenía una habilidad impresionante para descubrir cuáles eran los acordes que estaban en una canción Sin siquiera tener su instrumento en la mano Simplemente escuchaba la canción Y él en su cabeza ya armaba su chart Ya armaba su guía de cuáles eran los acordes que estaban conformando esa canción Inclusive cuál era la tonalidad o por lo menos estar cerca a la tonalidad Y cuando llegaba a los ensayos ya llegaba con el tema aprendido Sin haberlo siquiera tocado una sola vez Sino que ya su cabeza le decía son estos y estos y estos acordes Esa es una habilidad que él desarrolló con muchísimo estudio Pero además es una habilidad que tienen muchísimos músicos a nivel mundial Y te va a ayudar muchísimo, muchísimo En realidad no sabes cuánto te va a poder ayudar Tener muy entrenado ese oído armónico Y para el oído rítmico Bueno hay ejercicios supremamente sencillos y súper fáciles de hacer Lo más fácil es estar escuchando una canción Y por lo menos poder sentir el pulso de la canción Esa es una base fundamental para desarrollar tu oído rítmico En fin pero sobre todo sentir el pulso Sentir la subdivisión y saber sobre todo en qué compás está cada canción Aunque generalmente la mayoría de las canciones que se escuchan a diario Que la mayoría de la gente escucha Son canciones que están en cuatro cuartos O en tres cuartos al mucho O en seis octavos por mucho Pero hay muchísimos otros compases Y hay muchísimos otros tipos de música Que tienen compases muy interesantes Agrupaciones de pulso supremamente interesantes Subdivisiones supremamente interesantes Y te va a servir muchísimo con tu oído rítmico Hacer ese tipo de estudio Así que a estudiar Y el séptimo y último consejo Muy, muy importante Es que comiences con piezas sencillas Entre más sencilla sea la canción Más fácil te va a quedar sacarla en un principio Si al principio estabas arrancando No tienes mucha seguridad Con cómo sacar canciones o oído Toma canciones que no tengan muchos acordes Y que tú escuches que sean sencillas Hay canciones de tres acordes Cuatro acordes En el pop hay infinidad de canciones Con cuatro acordes súper sencillas Esto te va a afianzar No creo que sea la mejor idea Comenzar a sacar canciones Si nunca lo has hecho Con temas de Rush o de Frank Zappa Que son supremamente complejos Lo mejor es sacar canciones Un poco más sencillas Y gradualmente ir elevando El nivel de dificultad Hasta que puedas sacar Absolutamente cualquier tipo De pieza musical Inclusive transcribir cada uno De los instrumentos Pero para lograr eso Necesitas tiempo Disciplina Y sobre todo un proceso Así que estos siete consejos Que te he dado Síguelos Velo siguiendo al pie de la letra Es la manera Es una de las maneras Como a mí me ha funcionado A continuación te voy a mostrar O te voy a explicar más o menos Te voy a hablar De cuál es el proceso Que yo utilizo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!